porque no me llegan los mensajes, no me llegan las llamadas Muy bien, sigue hablando, sigue hablando Hace media hora que estamos conversando con Jesús ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido Muy bien, muy bien Qué gusto tenerte acá Bueno, muchas gracias Pamela, ¿cómo andás? Muy bien Qué manera de conversar, por Dios, ¿no? ¿No, Pamela? Sí, bueno, fue para calentar motores Y ella escucha, porque es jovencita, no tiene idea de las cosas que nosotros hablamos Todos somos jóvenes Sí, somos tres jóvenes Pero somos del siglo pasado, decíamos recién, ¿no? Sí, somos del siglo pasado, sí Literalmente somos del siglo pasado, tal cual Lo hemos invitado a Jesús y a Pamela porque Jesús ha presentado su colección en el Howard Johnson de la Ciudad de Paraná Sí, en el Howard Johnson, gracias a Pamela Holte y a la invitación del Legend Model Qué lejos que ha llegado Jesús Sí, hace siete, ocho años que estoy en el circuito de los desfiles Sí Y bueno, empecé a, bueno, te digo, este fue el séptimo y gracias a la agencia del Legend Model, que fue el tercero con la agencia Y anteriormente, ¿con qué agencia trabajaste? Había hecho en el Maranzuí ¿Quién te llevó a Paraná? ¿Cómo llegaste a la capital de la provincia? No, yo llegué, mirá, te cuento Llegamos a Paraná Yo empecé, mirá, trabajando cerquita del Howard Johnson cuando era mayor anjo con una actriz particular en el 93 Y después, a través de la Comisión de Cultura del 95 empezamos a hacer encuentros de artesanos en distintos lugares y un día se dio de ir a la plaza en el grupo de aquellos famosos domingos de sol que hacíamos acá Sí Y bueno, me empecé a quedar y quedar y como desde el 96 hasta marzo del 2020 O sea que tengo mucho tiempo allá en la plaza, en la personalidad y en feria y ahí me descubrió una diseñadora que encontré ahora y que nos une amistad me encontró en la peatonal tejiendo y me invitó para hacer un desfile en el Maranzuí o sea que fue de la peatonal alfombra roja y de ahí, bueno, se fueron dando y acá con Pamela Lehner es el tercero que estoy haciendo El tercer desfile El primero allá en el Howard y después ha hecho boliche en escuelas técnicas los dos que se hicieron acá ¿Y seguís yendo a Paraná periódicamente? Sí, porque tengo clientes, pero no ya para vender en la plaza en la peatonal porque está súper restringido Sí, se hace una feria Sí, sí Que es otra cosa Pero mi ámbito era Claro La venta libre como artesanos sin frontera en la plaza de la peatonal y ahora está como restringido y creo que por tiempo indefinido no vamos a volver a la plaza ni a la peatonal Sí Jesús Genovecio es de Hernández Sí, de la zona de Hernández Muy cerquita de Hernández Yo me enteré recién Y mucha gente de Ramírez debe pensar que vos naciste y te criaste en general Ramírez ¿O no? Sí, yo llegué a los nueve años A los nueve años cuando... En el momento histórico que estamos viviendo Cuente, 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 claro Cuando las clases por primera vez creo que en la Argentina empezaron en abril porque una semana antes se votaba Eran todos esos movimientos... Bueno, la historia, leyendo la historia había resurgido otra vez un movimiento político y bueno, empezamos las clases en abril del... En abril de ese año, el 73 Y llegaste a Ramírez para estudiar Sí, yo me vine un mes antes de mi familia porque... Teníamos que venirnos porque... Bueno, por una cuestión que se había vendido en el campo de mi abuelo y nos vinimos acá por una cuestión que ya estaba establecida una de mis tías que vivía acá y ya estaba trabajando acá como docente en la escuela 13 y bueno, mi abuela, ella dijo Bueno, yo me voy a Ramírez por esta cuestión y a mi papá le daba lo mismo venir acá o ir a otro lugar Y bueno, por una cuestión de estar cercanos con la familia porque éramos los únicos los mismos también acá Y yo vivía en la otra calle, en Moreno como en esta dirección Sí En una casa que alquilaba don Oscar a mi tío que era el sobrino y me acuerdo que se estaba faltando esa calle y estaba esta calle que no llegaba a la escuela 13 para faltar se estaba faltando y bueno, me tocó crecer Ramírez desde el 73 a la fecha podría contar un montón de historias Y con 9 años llegaste solito Sí, solitos, claro por la cuestión de que estaba mi tía acá porque ya tenía que integrarme acá en la escuela desde el principio Y tus padres vinieron después Al mes siguiente Al mes siguiente Sí, sí, sí Claro Y ya adoptaste a Ramírez como tu ciudad Y sí, porque ya te imaginas si hace 49 años que estoy acá ya es como que Sí No soy de acá ni soy de allá pero estoy acá Y dónde nace tu talento dónde aprendiste el oficio quién te enseñó a hacer lo que haces, Jesús No sé, creo que fue la circunstancia o el entretenerse por algo porque te imaginas que yo esto lo empecé a hacer como a los 5 años A los 5 años Sí, me había podido dedicar a la campionería, a la herrería pero fue esto como hubiesen podido ser otras cosas y seguí y después, bueno, esto se fue dando en el tiempo, trabajando para la familia y como desde el 82, por ahí ya me acuerdo que estaba vendiendo en la calle ¿Acán Ramírez? Acán Ramírez Sí, bueno, o sea, vendiendo en la calle no solamente trabaja para la familia ya como que fue algo extra muro, digamos y después, sí, en el 85 tengo patente y una clienta mirá que la encontré en el primer desfile acá y bueno, esa fue como la gran obra la presentación que ya como que, bueno ya estaba todo dado como para seguir con esto y ahí seguí, acá estoy ¿Te fue bien en la vida con esto, Jesús? Sí Te pregunto porque es una forma extraña que te ha resultado exitosa evidentemente Sí, porque vos sabés que que no mucha gente a lo mejor se atreve a hacer porque vos no tenés un local comercial por ejemplo No, no, no por eso la cuestión de los desfiles era lo que siempre quería hacer pero no sabía cómo encauzarlo hasta que me encontró esta señora Gracila Altamirano de Bobril que es diseñadora de alta costura que es fantástica todo lo que hace que ya estaba acá presentando su colección en el Ramírez de Libertad el año pasado y ha venido a otras oportunidades y bueno y eso fue pero no sabía cómo encauzarlo cuando yo llegué a eso ya había tenido entrevistas para Canal 9 con Cristian Bello había tenido reportajes para Canal 11 fotos en el diario viste las fotos del día en varias oportunidades y fotos para canales para viajes digitales y eso hubo una foto que Silvia la comentó que tuvo mucha repercusión incluso me dedicaron a una poesía y elogios y comentarios de todo tipo que también bueno yo recato lo bueno y lo malo cada uno será cada uno que escribe o lo que deja pensar y después encontré una escritora viajando a dedo y como a los dos meses me llamó para que fuera a buscar porque me había escrito un cuento y después ah previo a esto Inque Día y me había dedicado a una poesía para el día del artesano no me acuerdo si fue tipo los 29 o 2000 por ahí me dedicó a una poesía que fue la primera y después salió esa poesía bueno por esta cuestión de ese diario digital con esa foto en la plaza y bueno y ese cuento que se inspiró la señora melegralia que es profesora de inglés y está en el grupo que está escribiendo escribe cuentos para niños pero me escribió un cuento es de Hernández ella es de Hernández ha venido acá ella es narradora es narradora y bueno por ahí ha inspirado así qué bárbaro cosas y te movés siempre a dedo Jesús sí 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 la mayor parte del tipo sí y le tengo que agradecer mirá como le contaba a ella esta fue la primera vez que llevo a un desfile que me llevan de mi casa me llevan y me traen y porque si no siempre llegaba era el limusín lo menos que te mereces Jesús sí por supuesto más o menos como la historia de Mirta Legrán que llegó a otra mía la película y se fue en el en el calle ya el producto bueno a mí me llevó una empresa me trajo una empresa gracias a la ley de moda que fue la primera vez que salgo de mi casa y vuelvo porque si no salgo a dedo colectivo lo que fue claro viste y le agradezco muchísimo a la gente que ha hecho posible que yo llegue a los lugares que también depende de la buena voluntad de la gente me es agradecido el que viaja a dedo sabe lo que está diciendo obviamente Jesús ¿y cuándo llegó el reconocimiento para lo que haces? y desde la primera venta porque más allá del elogio yo tengo que ser sincero uno necesita mucho el elogio el aplauso la foto y todo el glamour pero uno justamente lo hace por una cuestión económica obviamente es tu medio de vida como todos los artistas algunos podrán vivir otros no otros medios bueno ¿se puede vivir de esto Jesús? ah sí cuesta cuesta ha habido momentos que se trabaja muy bien otros que hay como un parate ¿es cierto que nadie es profeta en su tierra? ¿qué apoyo ha recibido en Ramírez? y no de un tiempo a esta parte sí, hubo un reconocimiento porque como que hay un mensaje en todo lo que no hace y hay gente que lo sabe leer el mensaje o sabe leer entre líneas o no y después bueno creo que la gente se acostumbró y que sabe que siempre está la mochila una bolsa y siempre hay algo ahí que me puede encontrar en cualquier parte o en las ferias he tenido casos que hay gente de acá que me encontró en Guaraná y me ha comprado ya uno acá Jesús ¿y cómo te definís vos? hay chicos que a lo mejor te conocen a partir de esta visita hoy ¿no? chicos de 8 o 9 años sí, como diría el público se renueva claro ¿cómo te definís? que sos un artista sos este sos un diseñador ¿cómo te definís? y sigo siendo artesano sigo siendo artesano por su vez escalando cosas pero extraño mucho la cuestión del ámbito de compartir con artesanos todo eso esto es como muy nuevo ¿y eso lo abandonaste completamente? no no, no, no ahora estoy empezando a salir voy a ir a encuentros en el campo a lo que sea los recorridos antes que sean las escuelas de campo en festivales así pero bueno ahora es otra etapa es otra etapa y llegó con un importante desfile en la ciudad de Paraná ahora le sigo a la etapa Pamela fue una de las modelos que lució sí, sí desde hace mucho tiempo porque la tengo como clienta particular desde hace tiempo son vecinos de siempre también son vecinos de siempre claro así que lo conoces hace mucho tiempo a Jesús sí, nos reconocemos y nada a partir del 2009 un poco antes ya es su cliente y él conoce tus gustos él sabe lo que te queda bien sí, él sabe perfectamente todo conoce tus medidas todo de todos mis clientes de la gente que ha comprado sí incluso cuando voy a un lugar me dicen bueno a tu criterio este color y claro claro y por ahí puede fallar también y sí, puede fallar yo creo que tenemos algunas imágenes contame en qué consistió la colección que presentaste el pasado fin de semana en Paraná Jesús, no sé si querés hablar de tu colección ¿qué es decir vos? bueno, lo mío fue lo que quedaba de esta parte de invierno y después mucho anticipo de primavera-verano fue como un mic de cosas y tuve tuve modelos creo que de seis años bueno, de seis años para gente adulta claro, claro, claro sí, sí, sí sí, y qué pasa con toda esa colección una vez que es presentada la vende y hay que tratar de venderla sí, se vende fácil y está costando un poco tenés, en este momento tenés sí, ahí está ahí está claro y no publicás en las redes nada no, no, no para mí es la venta directa por eso te digo que traigo mucho lo que era la cuestión de la venta al paso claro, claro en la feria o en la plaza claro como Artesanos Sin Frontera que a veces la gente cruza por la plaza no con la idea de comprar porque va por otra cosa al centro y encontrás eso y si tenés dinero bueno, ahí es una cuestión claro bueno, Pamela ahí estamos viendo como colega, ¿no? podríamos decir que son colegas tuyas somos colegas contame, ¿quién organizó este evento? vamos a partir de ahí bien, bueno el pasado 7 de agosto fue el desfile como bien dijo Jesús en el Mayorazgo en la ciudad de Paraná bueno, Pamela Leisner se encarga todos los años de hacer lo que es el mega desfile Gran Paraná que bueno después de dos años de pandemia fue como la gran vuelta con un montón de expectativas exactamente no sé no sé decirte exactamente qué edición pero venimos digamos con una larga trayectoria ya así que bueno estuvieron presentes 23 colecciones de todas las localidades tanto de acá de General Ramírez Paraná Santa Fe Bobril Viale y no sé si me estoy olvidando alguna que otra pero fueron muchísimas con más de 100 modelos en pasarela así que la verdad que fue volver a lo grande ¿y los 100 modelos son todos de la Academia de Pamela? sí, sí, sí sí, sí son todos de la agencia personas que bueno están trabajando afuera en otras agencias también ahí está mi colección ahí está Jesús muy bien muy bien bueno también chicos que se han sumado ese día porque bueno tuvimos la presencia de Hernán Drago que vino a darnos un seminario de moda del cual también formo parte porque bueno ya este año me toca trabajar dentro de lo que es el equipo de Leisner Model Pamela me brindó ese lugar a partir de este año así que estoy más que agradecida con ella como docente enseñando como docente también transmitiendo tus conocimientos a quienes quieren aprender sí, después de tantos años ¿hace cuánto que estás con ella? yo literal soy la primera alumna de la agencia arranqué en el 2009 sí, con 15 años y nunca más dejé tuve ahí cortes porque bueno cuestiones de estudio y demás pero nunca nunca dejó de ser mi pasión así que hace 13 años que estás acompañando a la agencia de Pamela y este año como parte del equipo digamos brindando todo lo que son conocimientos en técnica de pasarela y bueno de cómo lucir de la mejor manera ¿eso es tuyo Jesús? no, no, ya pasó bueno, vos estás diciéndome para que los vecinos que nos escuchen sepan cuál es tu tu colección bueno, mi marca se llama Las Moiras porque en un principio ¿tiene nombre tu colección? ¿cómo se llama? Las Moiras cuando empecé ahí están, mirá estos chicos ¿eso es tuyo? sí empecé con Metamorfosis y ahora se llama Las Moiras porque leyendo un libro de mitología griega me dio justo porque Las Moiras les cuento no, eso no es mío las Moiras eran las hijas de Zeus que Zeus era el dios del Olimpo el dios supremo del Olimpo para los griegos y estas buenas hijas que tenían todo el tiempo libre en el Olimpo se dedicaban a hilar y a tejer y la otra manejaba la tijera que cortaba los hilos que se lo identifica con otra cosa y bueno aquí está como tenían todo el tiempo libre ya se entretenían tejiendo y ahora la medicina desde hace mucho tiempo más que nada la psicología la psiquiatría están recomendando hacer todo esto como una actividad terapéutica que barba Pamela varias casas presentaron sus colecciones 23 colecciones de lo cual hemos abarcado todo desde lo que fue alta costura todo lo que es ropa bueno deportiva lencería prendas para niños bueno tejidos hubo una gran variedad anteojos también todo lo que fue accesorios así que hemos abarcado un poco de todo y bueno fue a beneficio de una organización de la ciudad de Buenos Aires Ecus Caballos que bueno ya desde muchos años para los que conocen a Pamela Leisner saben que una de sus grandes pasiones son los caballos así que bueno por su hija Nicole digamos que tiene mucha pasión por eso también adoptaron seis caballos de esta organización y bueno se fue organizando todo para para hacerlo a beneficio de ellos también y de un merendero también de la localidad de Paraná merendero El Gordito o algo así creo que es que también bueno se han recaudado muchos alimentos así que todo fue a beneficio sí, sí, sí nuestra idea es un poco a partir de ahora hacer los eventos a beneficio así que para poder ayudar también o sea que tenga otro otra categoría ¿dónde está? ¿dónde trabajan físicamente? ¿dónde encontramos la academia? donde quieren que vayamos allá ahí estamos sí bueno actualmente ¿van a domicilio? totalmente donde hay alumnos ahí estamos claro bueno actualmente estamos más que nada en Paraná sí y después nos vamos vamos viajando lo que es Concepción del Uruguay tenemos pensado también lo que es Colón Crespo, Ramírez donde hay alumnos que quieran aprender ¿cuánto dura una formación de un modelo? mira yo te digo que por experiencia uno nunca deja de formarse claro yo oportunidad que tengo seminario que hay lo aprovecho porque todo el tiempo te estás renovando la moda no es la misma que hace unos años la manera de vender tampoco es la misma hoy por hoy tenés que tener una buena red social un buen Instagram y de ahí bueno la marca te contrata o te pide para hacer las fotos o lo que sea no la campaña que esté pidiendo que esté necesitando claro por eso creo que por ahí en tu caso te dedicas exclusivamente a esto o por desgracia como pasa con mucha gente talentosa de Argentina viste tocan en la banda los fines de semana pero de lunes a viernes trabajan en la empresa o en el negocio familiar mira yo descubrí hace un par de años que amo los niños había arrancado a estudiar radiología acá en la localidad y nada me llegó un ahijado hermoso que bueno me hizo adentrarme en otras cuestiones terminé estudiando lo que es estimulación temprana en Crespo me recibí el año pasado y actualmente estoy estudiando acompañamiento terapéutico de niños pero bueno esto es un cable a tierra es a lo que amo y que estoy feliz de que llegue el fin de semana y decir bueno nos vamos a algún desfile o a lo que son prácticas y preparativos Jesús contame tu colección que podemos encontrar en tu negocio virtual digamos así virtual entre comillas de todo prendas de invierno prendas de dama de niños de caballero y también tengo como una línea decorativa de tejido decorativo mantelería cortinas tapices y muchas prendas vos has algo de lo que en este momento no de lo que haces sí esta presencia tuya que es tan característica tan típica con el sombrero no puedo sacar el sombrero porque dicen que ya es parte de mi personalidad podría lucir mis canas sin ningún problema porque hasta la onda de la cana mira cómo te miro pero me dijeron no te saques los anteojos no porque por una cuestión no estética ¿este personaje lo has creado a propósito o siempre ha sido así? esto del sombrero surgió porque yo en un tiempo no usaba nada y después por la cuestión climática todo eso me acostumbría a los gorritos con la miserita y en un momento llegó el sombrero y me dije bueno sombrero y que lo descubrí en Chile mira en Viña del Mar has viajado por el mundo Jesús Europa Chile Brasil has estado en Roma también sí en Roma París bueno en España ¿y haciendo turismo o trabajando? no turismo exclusivamente turismo sí y cuando he hecho los viajes cortos por ejemplo acá a Viña del Mar o Brasil una sola vez llevé prendas porque es como otra cosa pero en un viaje a Chile sí llevé y terminé porque después cuando uno empieza a conocerse bueno yo me dije bueno voy a cargar algo y ven o sea no era el objetivo y nunca pensaste que podrías triunfar a lo mejor en Europa o en algún otro país y sin embargo has optado por quedarte en Argentina y en Ramírez porque por ejemplo el hecho de Europa era algo que lo tenía pendiente de tiempo a tiempo y se dio más de lo que yo tenía previsto pero no por ahora no sé porque la idea era no ir con mucho equipaje sino que tratar de llevar poco y disfrutar sí aparte creo que no se puede llevar mucho peso en el avión pero siempre o sea me fui sin ningún material y a los dos días tuve que salir a comprar lana y una aguja porque no había un tiempo ¿cuánto tiempo le dedicas por día? todos los días y todo lo que puedo pero siempre todos los días no tanto a la mañana porque a la mañana me dedico a hacer trámite y por lo general a la tarde ahora cabe destacar que lo tuvimos a Jesús tejiendo ahí un minuto antes de salir al desfile sí porque tuve que producir porque me llegó una modelo y ya no quedaba como nada de lo que tenía no iba con y bueno me llevé material y fue producir en una hora unos complementos y te quedó perfecto perfecto como anillo al dedo totalmente mira vos que barba Pamela algo más que nos quieras decir o que puedas comentar que quiero adelantar bueno que ahora el sábado 27 vamos a estar dando clases en la localidad de Paraná perdón y bueno quiero invitar a la gente de la ciudad que quiera donar algún juguete o alguna cuestión para niños nosotros vamos a estar llevando las donaciones al hospital San Roque así que bueno invitamos a todos y donde pueden acercarse las donaciones puede ser a la casa de Pamela se pueden comunicar con ella se pueden comunicar conmigo si quieren les dejo mi número de teléfono y decilo decilo al aire bueno 3434 666 152 perfecto bien y otra de las cosas que quiero destacar es que bueno este Grand Paraná va a tener su edición verano este año el 13 de noviembre va a ser al aire libre en la costalera de Paraná no se va a cobrar entrada pero si va a haber un bono de contribución que va a estar ahí a la venta y bueno vamos a traer como artista invitado a Martín Salgue para el que no lo conoce es un influencer muy famoso ahora en este último tiempo por su paso por el reality del hotel de los famosos así que bueno va a ser nuestra próxima nuestro próximo evento y vas a ir vas a ir si ya estoy invitado y espero poder renovar este parte bueno te agradezco mucho aunque el público no se o sea el público se renueva como dice Mirta Alegrán pero a veces no es bueno repetir las prendas porque después las fotos como que se repiten aparte vas a presentar colección verano para esa época y lo importante y que es la colección verano ropa todo hilo todo hilo ropa playera ropa de vestir que tenga mucho glamour y bueno todo lo que sea hilo trajes de baño y eso no si 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 también que bárbaro Jesús y lo que quiero rescatar es que hay mucha gente produciendo cosas en lo que es alta costura y una cantidad de diseñadores que están surgiendo y gente que está estudiando y y esto es una forma de salir a la palestra claro y hay público hay público y como le venía contando a ella los bastés son la adrenalina se vive mucha adrenalina porque en minutos en segundos hay que cambiar de ropa seguro seguro y te das cuenta donde está si totalmente y la pasaría agradezco que lo anuncies para que los vecinos de Ramírez puedan prepararse y puedan viajar a Paraná ese día si es el 13 de noviembre eso es el 13 de noviembre perfecto y 6 y 7 de octubre dejarme aclarar Claudio también vamos a estar haciendo un viaje a Buenos Aires con la agencia también donde se va a dar un seminario de moda allá va a haber casting producción de fotos para una marca de lencería también que va a estar eligiendo la modelo ese mismo día y bueno vamos a tener la visita a Ecus Caballos que es esta organización que te mencionaba anteriormente gracias por la visita gracias a vos por invitarnos y felicitaciones Jesús y que la gente compre claro que sí que se acerque bueno pero me sigan invitando que se acerque sí que se acerque que vea lo que tenés sos caro Jesús depende como se vea no sé no, sabés que te pregunto también porque la gente tiene que saber que muchas veces lo artesanal o en realidad tiene un valor distinto por la cuestión de tiempo justamente no, no es caro no por lo que haga yo a nivel general no es caro por la cuestión de tiempo que tiene la prenda y la materia prima y la materia prima que no está parada primera calidad aparte es primera calidad sí, sí, sí claro que sí sí, tengo prendas de años mirá vos ah, esa herida después lo que usa o no no, ella me compra no, no, no yo se lo compra de hace tiempo sí, sí, sí qué bárbaro, ¿no? y bueno que se sigan haciendo eventos y que nos sigan convencando porque hay mucho talento y bueno y gente que tendrá que surgir claro que sí y los que estemos tendremos que seguir claro que sí y sí sí, todo el que tenga algún tipo de emprendimiento y que quiera mostrarlo está buenísimo que también se sume a la familia de Lechner Models para los próximos porque es muy amplio no solamente lo que es montura tejido sino que está bordado el diseño en sí un montón de cosas es muy amplio el mundo de la moda bueno, accesorios anteojos cartera todo eso billú y acá hay muy buenos talentos y ahora gracias a que hay cursos la gente como que está volviendo a las bases totalmente y hay que rescatarlo y apoyarlo y seguir incentivarlos para que sigan adelante gracias por la visita gracias a ustedes un placer enorme